En pleno inicio del periodo vacacional de Semana Santa, se registró un incendio en una palapa del Parque Acuático El Rollo, en Acapulco, Guerrero. Alrededor de las 2 de la tarde comenzó el incendio en el Parque Acuático ubicado en la costera Miguel Alemán. El fuego habría iniciado por el estallido de un cohete, de acuerdo con medios locales. Sin embargo, ninguna autoridad había informado oficialmente las causas. No se reportaron pérdidas humanas, solo daños materiales. Al lugar, arribaron bomberos de Acapulco para sofocar en fuego. En redes sociales circulan videos en los que se observa una columna de humo y las llamas en la zona de la palapa. Acapulco es uno de los principales destinos turísticos en Semana Santa para miles de personas de la Ciudad de México y el resto del país. Gracias. 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 Gracias.